¡Dame eso! ¿Qué pasa, viejo? Hicimos 35 películas juntos. Bueno, pues resulta que en el fondo soy malo. Son los efectos de la fama. Ahora dame un naipe para que complazca mis amos perversos. Sí, señor, la reina de diamantes. Solo ponla en la baraja donde tú quieras y abra cadabra. ¿Esta es tu carta? No. ¿Esta? 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 Corran. ¿Esta? 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 Te dije que es la weina de diamantes. ¿Te refieres a esta?